Pasan los días y se va despejando el panorama de los grandes nombramientos del gobierno. El último, al momento de la filmación de este capítulo, fue el de Farideh Raful como ministra de Interior y Policía. Un civil y una mujer que será, en buen dominicano, la jefa, la que mande al director o jefe de la Policía Nacional. Ahí se pueden dar conflictos. Ojo con eso. Sin embargo, hay un nombramiento que, aunque no se ha manoseado mucho de cara a la opinión pública, le está ocasionando serios problemas, serios problemas, al presidente Luis Adinader. Y es el nombramiento del Procurador General de la República. Ha trascendido que Jenny Berenice ha somatizado que ella será la próxima procuradora y que, en consecuencia, lo que ha hecho es comenzar a nombrar gente de boca. Yo pudiese creer eso, porque entonces, al tiro, me hace sentido cuando la magistrada Miriam Germán dijo, en un etos hilarante y de burla, y los que desean estar aquí, en ese audiovisual que se supone que son sus memorias, pero que, en verdad, parece más un documental que cualquier otra cosa. Eso va dirigido a Jenny Berenice. Algo así como, tú quieres estar aquí, muchachita, pero tú no puedes estar aquí, muchachita. O más bien, tú no vas a estar aquí. Hay cierto recelo con el tema de Jenny Berenice ocupando el cargo de procurador. Un recelo que, por parte de la oligarquía dominicana, está más que justificado. Y es que Jenny Berenice, señores, quemó las naves. Jenny Berenice quemó las naves al colocar apellidos que nunca se habían visto involucrados en escándalos en este país. Pero si ella decidió dar ese paso, tenía por lo menos que sustentarlo, tenía que argumentarlo. No podía quedar como que ese era un tema de que, bueno, se colocó el apellido de fulano ahí, porque me dio la gana, atento a mí, para que el asunto suene sí o sí. Pero bueno, hay resistencia para que Jenny Berenice sea procuradora en el sector empresarial de República Dominicana, sobre todo en la oligarquía. Uno pudiera especular que un sector empresarial emergente vería con buenos ojos que Jenny Berenice sea la procuradora porque les haría el favor más rápido de ponerle la cosa difícil a la oligarquía, remover los cimientos sobre los cuales esta gente se siente cómoda. Eso es parte del juego de poder. Yo te caliento ante la opinión pública, te doy un golpe y no te queda más remedio que recoger. Pero bueno, pero del otro lado, y hay que decirlo una vez más, está el tema de Guillermo Moreno. Ya esto no es un mito, ya esto no es un relato. Existe una intención marcada de tomarlo en cuenta como procurador, pero también Guillermo Moreno tiene un sector que le adversa. ¿Y cuál es? Bueno, pues el propio partido de gobierno ya no se trata señores de los senadores que no querían tenerlo como presidente de la Cámara del Senado. Ahora se trata, oigan bien esto, ahora se trata de los funcionarios, los que están y los que aún faltan por ser nombrados, que sienten que Guillermo Moreno podría caer en la ligereza, oigan esto, de tratar de hacer capital político y usar ese cargo para proyectarse como candidato presidencial en el 2028. ¿Y cómo? Bueno, pues pasando por la brasa a algunos funcionarios que se equivoquen. Hasta cierto punto le podría hacer el juego al presidente con gente a la que éste no quiere tener cerca y tuvo que, digamos, el imperativo político del lugar darle su carguito, pero que en verdad él no quería. Si Guillermo Moreno en el ejercicio de descubre algo, ya ahí está, bingo. Guillermo es el hombre para salir de ese funcionario. Pero esa sería una compensación mínima, señores. Entonces, el presidente está entre dos extremos. Jenny Berenice, que no la quiere, el sector empresarial, punto uno, y Guillermo Moreno, que no lo quieren los funcionarios y políticos del PRM. Contrario a lo que podría parecerse a primera vista, tener a Guillermo Moreno de procurador no es algo que le hace ruido a la clase empresarial. Ahora, tener a Jenny Berenice, sí. Por eso es que decimos que el presidente Luis Abinader se encuentra ahora mismo ante un serio dilema. ¿A quién complace? A los empresarios colocándole a Guillermo Moreno como procurador al tiempo que está la amenaza de que ese mismo Guillermo Moreno quiera hacer capital político con eso. O pongo a Jenny Berenice y me echo arriba a los empresarios, no sé. Palos y boga, palos y no boga. Es una decisión que hay que saber que hacer o no pudiese ser y aquí estoy yo dando una patadita voladora que el presidente coloque entonces a la esposa de Guillermo Moreno, ahora Celeste Fernández. Y ya, problema resuelto. Porque Jenny Berenice no tiene una estructura política que le sirva de venganza para ese ninguneo que le hiciese el presidente Luis Abinader. En ese sentido, en ese aspecto, ella es endeble y vulnerable. Oigan bien, endeble y vulnerable. Jenny Berenice. Bueno, pues entonces, ahí hay una situación, dos funcionarios, literalmente hablando, peleándose por un decreto, porque a todas estas usted tiene que saber que ni Jenny Berenice es ajena a las pretensiones de Guillermo Moreno, ni este último es ajeno a las pretensiones que tiene ella. simple, están compitiendo por este cargo. Lo que pudiese ocurrir, a su vez, es que surja un tercer nombre. Y ya surgió uno, pero lo quemaron. Con el lío aquel de lo que destapó Julio Martínez Pozo, a ese señor lo quemaron. Ese ya no va para allá. Difícilmente aún se le esté considerando para ser procurador general de la república. Hay otros cargos, hay gente que se queda, hay gente que la van a remover, hay gente que la van a sacar definitivamente del gobierno, y hay unos cuantos que van a poner su cargo a disposición del presidente. Y entre esos pocos que van a poner sus cargos a disposición del presidente, hay uno que tiene un proyecto presidencial y que quizás inspirado por el ejemplo de Danilo Medina, él dice, mi presidente, gracias por la confianza, tenga, yo me quité. Repito, hay uno de los presidenciales que va a poner su cargo a disposición del presidente. ¿Quién será? David Collado, Yayo Sanzlovatón, Wellington Arnott, Carolina Mejía no puede hacerlo porque ella es síndico, no sé si puede renunciar y dejar ahí, no sé, dejar al hijo, no sé, pero hay, repito, un presidencial que le va a entregar el cargo al presidente y todo luce a que la intención del presidente es dejar a esa persona en ese cargo, pero él quiere entregar. Es una situación delicada y es una situación delicada porque si tú le entregas a un presidente que quiere que tú te quedes ahí, ¿cómo luego tú puedes pretender contar con el apoyo del presidente? ¿Cómo puedes luego pretender que el líder natural del partido te endoce su empatía colectiva? si tú haces eso te estás arriesgando a echar el pleito atento a ti en el partido y lo que puede pasar es que un presidente resentido tan solo por no permitir que tú que seas tú el que pase apoya a otro candidato apoya a otro candidato y listo es un juego delicado y lo es porque si entonces decide quedarse como funcionario no necesariamente su rol como funcionario le va a garantizar el trabajo que tiene que hacer para proyectarse como el próximo candidato presidencial del PRM es un juego complejo que usted no visualiza como salirse de abajo de esa patana o como dicen salirsele de abajo a las patas del caballo mientras tanto en el partido de la liberación dominicana Francisco Domínguez Grito saca cabeza temprano y ya dijo que con el PLD en la situación actual que se encuentra él gana las elecciones me parece evidente que Francisco Javier García Francisco Javier García por si dije Domínguez Brito no digo Francisco Javier García está apostando al desgaste de 8 años de gobierno del PRD del PRM perdón está apostando a eso porque cuando él dice saliendo temprano con este PLD yo gano las elecciones está proyectando a futuro un PLD moderadamente fuerte y un PRM debilitado desgastado hay quienes dicen que Francisco Javier García es un títere del ONEL yo digo que no digo que Francisco Javier García tiene las luces y la autonomía para hacer todos sus cálculos independientemente de Leonel y que sólo lo apoyaría si de forma indiscutible los números proyectan que Leonel es quien tiene la ventaja pero salir desde ahora siendo candidato conlleva entre otras cosas también hacerle una campaña a Leonel para disminuirlo por lo tanto desde ya el expresidente Fernández tiene que contabilizar un adversario político más más allá del esquema en el cual se tenía en el horizonte solamente al oficialismo señores vienen más decretos en los próximos días ya estamos en agosto por ahí viene la confirmación de Guido Gómez Mazara en el cargo que ya se extraoficialmente ha trascendido Armando Paíno es el ministro de medio ambiente tal como pronosticamos nosotros no no planteamos su nombre porque no queríamos quemarlo no queríamos generarle una situación adversa pero decíamos su nombre comienza con P y a nivel fonético suena mucho a Taíno a los aborígenes a los indígenas del país Taínos Paíno simple pero repito no dije Paíno categóricamente porque a veces bueno a veces no siempre los presidentes sienten como que los políticos dejan caer cosas vía los comunicadores para tratar de predisponer a la opinión pública y que luego al presidente no le quede más remedio que actuar en consecuencia suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo farmacia farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado